5, 4, 5, 6 Una flonda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas nudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro La canción que canta en el fondo oscuro Una voz antigua de viento y sal Te rejebra el alma y la está llevando Hoy te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de alas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Cozarán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Pronto nadar Pronto a tu lado Pronto a tu lado Si llama a él Dile que Ya no estoy Dile que Y que me he ido Dile que Dile que Si Ya no Quítanes